¿Qué fue lo más duro? ¿Qué fue lo más difícil para vos? Bueno, la verdad no me fue difícil porque mi trabajo, pichar es mi trabajo, es lo que me gusta hacer, entonces solo me concentro y hago mi trabajo, es suficiente con eso. Bueno, van a otra jornada el próximo fin de semana, ya están cerquita de la corona, pero estos tucanes también son duros, no hay que confiarse. No, claro, son buen equipo, hay que respetar al equipo porque todos somos contrincantes, pues. Y bueno, lo doy gracias a Dios y también la oportunidad que me dieron. Bueno, el manager Oscar me decía que vos le pedías la oportunidad, que querías mostrarte en esta final. Sí, ya tenía como cuatro sábados de no pichar, entonces yo le dije ahora que me dara la oportunidad, que voy a hacer mi trabajo y bueno, así fue, lo hice y le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué pasó cuando entraste? ¿Qué sentiste? No, pues, solo sentí que tenía que hacer mi trabajo porque yo pedí el chance, entonces tengo que hacer mi labor ahí. ¿Vos de dónde sos? Llego de León, de la ciudad de León. Bueno, a lo mejor ya pronto te van a solicitar para equipos mayores. Ojalá pues que me den la oportunidad y le pido a Dios también que me la den porque es mi sueño. Dale pues. Suerte entonces y a ver qué sucede con este equipo Guaspan que parece que sí se va a coronar, pero hay que esperar un poco todavía. No hay que cantar victorias, ¿verdad? Hasta que juguemos, ¿verdad? Y bueno, primeramente que sea lo que Dios quiera. Víctor Flores. Hablame, Víctor, de esta doble jornada. Guaspan está cerquita de esa corona, pero hay que batallar todavía con estos tucanes que también son duros. Sí, gracias a Dios sacamos los dos juegos y vamos al tercero a sacarlos también. ¿Cómo lo vivieron ustedes como peloteros estos dos juegos con los tucanes? No, buen equipo, juegan bien, estuvieron duros los juegos. ¿Del equipo qué más te gustó en esta jornada que están cerquita pues peleando la corona? Pues que somos un equipo agarrido, que nunca nos echamos por vencidos y siempre vamos adelante y así sacamos los juegos siempre. Bueno, ahí estaba la gente también vitoreándolos, animándolos, ¿ves a este fuerte son? Sí, esa es la barra también que nos ayuda con los juegos. ¿Qué tal vos? ¿Sentís que aportaste? ¿Sentís que vas a aportar más, que todavía te falta? No, claro, uno siempre tiene que dar más en cada juego. Bueno, entonces, pensás de que ya con esto ustedes están fuertes, de mentes para batallar hasta el final y llevarse esa corona. Claro, claro, siempre tenemos que ir con la mente positiva y a sacar ese tercer juego. ¿Tu posición es y si sos de Managua? Yo resto, soy de Managua. No, tal vez tengo que ir con otro día.